En este video te voy a enseñar 5 tips de ecualización para que tus voces suenen claras, equilibradas y naturales dentro de tu mezcla. Ecualizar voces fue una de las cosas más difíciles que me tocó aprender, y por eso hoy quiero enseñarte una técnica que aprendí para poder escuchar bien y enfocarme en lo importante. Pero primero partamos con algo más simple. Cuando ecualizamos una voz, no es obligación usar solamente un ecualizador. De hecho, muchas veces cuando estoy mezclando, me gusta combinar varios plugins para poder llegar a un sonido mejor. ¿Y por qué hago esto? Porque hay plugins que me gustan más los agudos, hay otros que me gustan más como actúan en los medios y otros en los bajos. Entonces trato de hacer una combinación de los tres para llegar a un sonido final. Y es lo que vamos a hacer ahora. Primero para nuestra voz, vamos a usar este omni-channel para los bajos, para darle ese cuerpo que me gusta. Después vamos a usar este SCL para darle todos los medios y a lo mejor ciertos agudos. Y finalmente, para darle aire a nuestra voz, pero que no sea muy estridente, vamos a ocupar esta versión del Pultec. Primero voy a subir la ganancia. Y ahora voy a elegir bien la frecuencia. Subo la ganancia porque quiero escuchar bien lo que está haciendo el ecualizador. Ahora voy a dejar la ganancia en cero y la voy a ir subiendo de a poco hasta llegar a la cantidad que me guste. Ahora vamos a darle el aire que necesita la voz. Para eso vamos a usar este Pultec. Tú puedes usar cualquier versión, la mayoría son muy buenas. Voy a poner el Bandwidth al máximo y voy a poner por ahora la frecuencia en 16 y voy a poner un Boost en 5 y de ahí voy a ir eligiendo la frecuencia. Me gustó mucho en 12. Lo vamos a dejar ahí. Voy a poner el Boost en 0 y voy a ir subiendo de a poco hasta llegar a la cantidad que me guste. Mucho mejor y ahora vamos a ir con los medios. Voy a abrir el Cue, voy a subir varios decibeles la ganancia y ahora voy a ir eligiendo la frecuencia. Esa frecuencia me parece bien, ahora voy a partir de cero y voy a ir subiendo la ganancia. Ahora vamos a limpiar un poco la voz y para eso vamos a ocupar este Pro Q3. Saqué un par de frecuencias que me estaban molestando. Ahora siento que le falta todavía un poco de cuerpo, entonces voy a volver al Omni Channel y voy a subir un poco más y le voy a dar más cuerpo. Eso me parece bien y ahora vamos a comparar con y sin todos estos ecualizadores. La verdad me gusta bastante. Siento que con la ecualización la voz sale más al frente y cuando la saco se apaga. Sin la ecualización siento que se escucha más aburrida, más lejana y me cuesta más entender lo que dice. Hay muchas canciones que el cantante canta más despacio en el verso y más fuerte en el coro. Y lo más probable con eso es que el color de la voz cambie. En el verso tenga más cuerpo y en el coro lo pierda y aparte puede sonar más estridente y más nasal. Y si ecualizamos para que nuestra voz suene bien en el verso, lo más probable es que en el coro no funcione bien. Y una de las soluciones que podemos tener es usar un EQ dinámico. Vamos a partir ecualizando y le vamos a sacar todas las frecuencias, los subbajos que no me gustan en la pose. Vamos a dar un poco de cuerpo. Un poco de aire también creo que le hace falta. Y un par de frecuencias que no me están gustando y los vamos a limpiar. Vamos a sacar un poco ahí. Abremos el cue. Y ahora con esto me voy a ir al verso y vamos a escuchar cómo suena. Podemos ver que tiene demasiado cuerpo la voz. Entonces, ¿qué voy a hacer de forma dinámica? Voy a sacarle esta frecuencia. Y con eso me aseguro que en el coro va a tener esta frecuencia, pero en el verso no la va a tener porque la va a estar atenuando. Voy a hacer lo mismo con los agudos. Un poquito de forma dinámica, un poco. Y ahora con esto me voy a hacer de forma dinámica. Pero siento que le faltan un poco de medios agudos y se lo vamos a agregar. Pero si nos acordamos, la voz del coro tiene demasiado esa frecuencia. Entonces vuelvo ahora al coro y veo que esta frecuencia no está exagerada. Y la saco de forma dinámica. Y subo un poco el cuerpo. Veamos cómo queda la transición de verso a coro. No suenan exactamente iguales y la verdad no es lo que estoy buscando. Yo lo que quiero es que pase del verso al coro de una forma muy natural. Y ahora me parece que está pasando eso. Es cierto que al coro le falta un poco más de volumen, pero eso lo podemos ver después. Cuando ecualizo y agrego alguna frecuencia, me gusta usar un cue más amplio. Y cuando estoy sacando alguna frecuencia, me gusta usar un cue más angosto. Y para los que no saben, el cue es el rango de frecuencia que abarca una banda. Aquí te lo explico más fácil. Ejemplo, si tenemos alrededor, a ver, un kilohertz por acá. Y lo subimos. Si el cue es muy delgado, en el fondo estoy subiendo casi solamente aquí 954 hertz. Ya, pero si abro ese cue, no solamente estoy subiendo esa frecuencia, sino que estoy abarcando. Imagínense, de acá, voy a poner aquí un kilohertz más o menos. Entonces, no solamente estoy subiendo esa frecuencia, sino que estoy subiendo desde un kilo después para abajo. Y aquí llega hasta los 230 hertz. Y arriba llega hasta alrededor de los 6 kilohertz. Entonces, eso hace el cue. ¿Y por qué lo uso así? Porque yo siento que cuando está más amplio el cue, suena más natural. Y por eso es que sumo frecuencias con esa forma. En cambio, cuando está más angosto, es más quirúrgico. Y por eso siento que suena mucho mejor cuando saco frecuencias con esa forma. Como les dije al principio, me acuerdo cuando estaba partiendo como, no sé, más de 20 años. Que me costaba mucho identificar qué tenía que hacerle a la voz. No entendía. Muchas veces terminé poniéndole frecuencias que no necesitaba y saqué otras que eran fundamentales. Y la mayoría de las veces me pasaba porque igualizaba las voces solas. Sin referencias, sin la música. Y cuando partí igualizando con todo arriba, se me hizo la vía mucho más fácil. Yo sé que al principio puede ser difícil, pero te voy a enseñar dos formas de hacerlo para que puedas partir y se te haga todo mucho más fácil. Y la primera forma es muy simple. Vamos a mandar toda nuestra mezcla, menos las voces, a un auxiliar. Y ahora podemos bajar este auxiliar un poco para poder escuchar la voz mucho mejor, pero los instrumentos van a seguir estando ahí. Entonces, todas nuestras decisiones las podemos tomar con los otros instrumentos en perspectiva. Vamos a ir bajando a poco los instrumentos. Para mí eso está bien ahí. Son menos 4 decibeles. Y ahora, con el igualizador, podemos escuchar mucho mejor lo que estamos haciendo. Podemos identificar las frecuencias más fáciles. Y de esta forma puedes tomar decisiones mucho más acertadas y que le van a hacer mucho mejor a la canción. Y la otra forma que tengo de hacerlo es poner un ecualizador en el mixpass. Voy a sacarle agudos. Voy a dejarlo a unos 4 kHz y lo voy a sacar bajo ahora. Hasta los 100 Hz más o menos. Y de esta forma me puedo concentrar mucho mejor en las frecuencias que, según yo, son las más importantes para poder entender la voz. Vemos al ecualizador de la voz. Algunas frecuencias que me molestan acá. Y además con esta técnica podemos tomar decisiones para que nuestra mezcla suene bien en parlantes más chicos que no tienen ni bajos ni agudos. Después de haber ecualizado los medios de la voz, lo que podemos hacer es sacarle este low pass filter y subir un poco el high pass filter. Cosa que escuchemos a lo mejor de los 300 Hz hacia arriba. Y ahora nos vamos a concentrar en los agudos de la voz. Y al final sacamos el ecualizador del máster. Y podemos hacer correcciones. Pero muchas veces la solución no es tan ecualizar una voz. Muchas veces hay instrumentos que están opacando a nuestro cantante. Y eso es lo que hay que identificar y trabajar. Ahora panía al centro, una de las guitarras acústicas y la voy a ir subiendo. Cosa que compita contra nuestra voz. Y como tienen frecuencias parecidas, obviamente están luchando por ocupar un lugar en la mezcla. Por eso para mí es mucho mejor en este caso, en vez de subir nuestra voz, identificar la frecuencia de la guitarra acústica que está chocando con la voz y bajarla. Para que sea más obvio el ejemplo, voy a poner la guitarra acústica y la voz sola. Entonces lo que voy a hacer es buscar la frecuencia de la guitarra que está opacando nuestra voz. Y ahora la bajo. También siento que hay frecuencias en los bajos que está molestando. Y ahora vamos a comparar. Si quieres entender y aprender más sobre frecuencias en la voz para tus mezclas, te recomiendo ver este video. Gracias. 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 Gracias.